El candidato ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador entregó al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo una propuesta de bases de entendimiento con la administración del presidente Donald Trump para los próximos años. Marcelo Ebrard Casabón, quien ha sido nombrado como próximo secretario de Relaciones Exteriores, detalló que la propuesta contiene los pilares principales de la relación México-Estados Unidos que tienen que ver con el comercio y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el documento entregado durante el encuentro, se incluye también la perspectiva de desarrollo en México en los próximos años para que ningún mexicano tenga la necesidad de emigrar por pobreza o inseguridad, propuesta que plantea incluir a los países de Centroamérica, así como establecer un diálogo en el futuro en materia de seguridad. Notimex.